Las tardes de danzón no se quedan solo en la plaza expiatorio y cuando se trata de bailar, los lugares y tiempos salen sobrando. Jóvenes de corazón, el programa que el Instituto de la Juventud, junto con la banda municipal, crearon para los amantes de este ritmo, se instala el último martes de cada mes, el escenario, plaza principal frente a la presidencia. Casi a veces es diario, por ejemplo, hoy martes, no, ayer lunes en el barrio, hoy martes aquí, mañana expiatorio y el jueves en Silao, o sea que casi es diario, a veces cada tercer día, pero no paramos de bailar. Cuando se habla de danzón, no importa la edad, porque la cita está abierta a todas las parejas que encuentran en este tradicional baile un recuerdo de sus encuentros en pareja. Más que nada, esto lo hace uno con su pareja y en estos baile no hay nada de vino ni nada. Acaba de pasar un encuentro danzonero a nivel nacional en Guanajuato, duró tres días y ahí se presentaron tres grupos de jóvenes de preparatoria bailando danzón. ¡Gracias!